Sounding Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimento Que en el romance de la noche impostergable No se avergüenza seguir sintiéndolo Si fuimos carne de la intriga casquibana Que la arrogancia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos carne de la intriga casquibana Que la arrogancia del rumor hoy desató Que descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco Poco a poco fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos embriagó con su licor Nos embriagó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Mi prensa en mi